Soy descendiente del poder, aunque ahorita tengo todo La vida no es feo mucho, porque soy de Buenos Aires Y tal cuando estaba allí, algo pasaba por El día para comer, de la escuela, de la mujer Oye, ¿qué dijo mi novia? Pero es un acuerdo En el que tú y yo nos casemos, y el mejor dejar de verlo Cada que yo ya soy rico, yo quisiera ayerlo Ahora que ya tengo todo, tengo un vaso más afuera Contra el noche y el rey, con aquel viejo, aquel burro Yo siempre ayudé a ser bueno, como digo Doña Mancha Y me olvidó que fui mejor, cuando vivía allá en el rancho Yo no sabía No sé por ser sincero, no sé fijar en lo que ando Si me metí yo jamás bien, ¿por qué podría haber estado? Carlos Reino está aquí, de agua caliente, contado Ah, todo